¡Sí, sí, sí! Dice el caballo, dice el caballo, la cara chambera ¡Ay, mamadita! ¡Venga, carretúme bien, perrón! ¡Racamos, buenas noches! ¡Fue el aniversario! ¡Sue el palco! ¡Diez y nueve aniversario! ¡Sí, sí! ¡De sonido pánico, felicidades! ¡Quinto aniversario! ¡De sonido desgado! ¡Chamba! ¡Venga, carretúme bien, perrón! ¡Ajá! ¡Venga, carretúme bien, perrón! ¡Sí, sí! ¡Venga, carretúme bien, perrón! ¡Llegó lo debo de lo debo! ¡Venga, lo debo de lo debo! ¡Esas noches! ¡Venga, carretúme! 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 ¡Venga, car Flash, mágico, mágico, cuando llegan, obligación para Chambia, de esa noche, toda la banda ya está bailando, el Chino Gálvez, que no graba pero como se divina, y como chupa, chupa la mía buena, esta noche, para López Bajaro de la noche, sonido deseado, sonido pánico, que representa, felicidades, soledad a todos, sonido ricos, como dice, como dice, el cuchillo y la luz, donde está el cuchillo, que no puede el cuchillo, ándale cuchillo, a bailar, a bailar, por un regañado, a huevo, por un regañado, por un regañado, por un regañado, la buena está, que levanten la mano los regañados, chavas están salvos, venga el puño, 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 v Las tosadas allá afuera, el chul y las tosadas, de pollo de carnitas y de chivo, sonido pánico, felicidades, van y la capa a la chambera, grabando el evento. El caballo a la camara chambera, la presión de hoy, esta cumbia bien, en el gran aniversario, el sonido pánico, sonido deseado, de esta noche presente. La Nayida Rossi, sonido Reiter, gracias señora Buena. 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 La Cumbia Buena. La Nayida Rossi, sonido Reiter, gracias señora Buena. Venga la cumbia, venga la cumbia, venga la cumbia Así que resumen bien perrón Sonido de serrumba Odisea, odisea, odisea Sonido de enciado Y ese es el vecino son Sonido de enciado Es que la gente es la que te lucía La gente de Aclisco, Puebla La gente de Guaquechula Que chula, Guaquechula Chula, Guaquechula Chula, Guaquechula Chula, Guaquechula Chula Otro cachito pa' chilando Echale Alex Venga para el sonido pánico Atele pánico El festejado de la noche Sonido ninja Bien camino Que no baila pero como se divierte Ajá Este es el rumbo Sonando Es de Orizaba Viene llegando En el gabacho Se está escuchando Toda la banda Ya está bailando Toda la batera Chabetona Buena todo Toda la batera Chabetona La cumbia Buena Ea, ea, ea La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Se llama la cumbia buena Esa re buena Para el que representa A Wings Soledad Morelos Sonido Rivo Esa noche el Bachapa Salsada Y DJ Gio Esa noche el Bachapa Dice el caballo La cámara chambera Ay, mamá Que está Wings y Mungs Ya está pegando Todo brunclin La está bailando La cumbia buena Está rifando Chavos y chavas Están saludando A chingar La cumbia buena Los nuevos de los nuevos Bueno, pues amigos Esto es la masa El número Estamos en tema Hoy te cerramos Para la buena Que se está bailando La buena Que se está Preguntando Lo mejor Queremos decir Que tenemos Las tortas Allá afuera A chingar Las tostadas También Así que Tenemos las tostadas Allá afuera Allá Con el chuclus Quien no conoce El chuclus Allá están las tostadas Ajá Así es que Queremos continuar Adelante Vamos a continuar Hoy Para la gente Que bueno Pues ahí está bailando Está disfrutando En esta noche Chết Ché Ché Ché